Medellín ahora cuenta con un robot que ahorra el 97% de los valores de valorización en el cobro, ahorrando casi 8 horas de trámites. Conozcamos un poco más de la innovación en esta consolidación del Valle del Soto. Con el fin de agilizar los tiempos de facturación para el cobro de valorización, la alcaldía de Medellín lanza un robot que disminuye el 97% de los tiempos implementados para esta gestión. Un paso más al servicio de la comunidad y que nos acerca a vivir una Medellín digital. Este robot permite la optimización en el proceso de facturación de nuestros contribuyentes. En nuestra entidad buscamos garantizar una gestión financiera transparente y sostenible. Es por esto que encaminados a la eficacia del Valle del Software, le apostamos a la innovación y eficiencia mediante la implementación de nuevas tecnologías. Este mecanismo, en solo 20 minutos, es capaz de determinar el cobro de valorización de más de 10 mil contribuyentes, logrando un impacto de efectividad de hasta 31 veces más rápido y ahorrando hasta 8 horas en este proceso. Para mí el robot ha sido de las mejores cosas que hemos podido implementar en la entidad. La herramienta facilita la revisión particular de los documentos de cobro, es práctica y útil porque ha permitido tener un menor tiempo de respuesta y generando una confiabilidad y mitigando el error humano. Esta ayuda permite agilizar todas las etapas del proceso de facturación del Fondo de Valorización de Medellín. Entidad responsable de la formulación y ejecución de proyectos de interés público mediante el recaudo en versión de la contribución por concepto de valorización y que hoy, mediante la tecnología, mejora su estructura para el bienestar de todos. En la actualidad, se generan aproximadamente 15 mil documentos de cobro que corresponden a dicha contribución. Con el fin de automatizar todas las etapas del proceso de facturación, se ha implementado este nuevo robot. La herramienta permite optimizar los tiempos de elaboración de los documentos de cobro, realizar la validación automática de la base de datos, reporta las novedades encontradas de acuerdo a los parámetros de revisión, tolerancia y hace control y seguimiento al proceso de inconformidades reportadas en la misión. Desde 2015, Fondval Medellín ha recaudado más de 422 mil millones de pesos y actualmente genera cerca de 15 mil documentos de cobro por contribución de valorización. Los recursos recaudados por Fondval Medellín se han destinado a la ejecución del proyecto de valorización del poblado, que integra 23 obras, 20 finalizadas y dos tramos en la avenida 34 y el paso a desnivel de la transversal inferior con la Loma de los González, que próximamente se habilitará en su totalidad.